Hola gente, aquí con todos ustedes, vuestro amigo CD King, un día más, un día menos, nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras, en este caso de nuestro amigo Rigoberto, aquí en Osiris New Dawn. Vamos a beber un poquito de agua, está listo, si se dais cuenta, bueno, ahora estamos llenos de sed, así que no, pero lo que hace es poder beber cada equis tiempo aquí dentro. No sé si hay alguna forma de llenar botellas, pero en principio, a ver, creo que aquí tenía un bote de cristal. No, pues nada, y este tiene ya agua, estructuras, tal y cual, me imagino que se deben de poder llenar de alguna forma, pero bueno. ¿Lol? ¿Pero qué ha sido esta mierda? ¿La habéis visto? Yo estaba dentro del edificio y aparecía aquí fuera. No sé, pero bueno. Vale, vamos a ver una cosa, porque como queremos construir más vehículos, antes de tener que hacer, vamos a ver una cosa, el otro tipo de vehículo que podamos construir, a ver cuál nos gusta. El hoverbike, hoverbike, cable... Yo puedo construir ya, bueno, necesitaba hacer mucho acero. Circuit board, uno y acero, a ver, ¿puedo hacerlo ya? Por ver otro tipo de... Vamos a ver si lo puedo hacer, ¿vale? Y ahora estamos. Vale, necesito litio, que creo que lo tengo aquí. Espérate, no sé si un 9 tengo bastante. Tengo más litio, 20. Vale, yo creo que ya con eso, lo que quiero hacer es una prueba. Traigo aquí una botella de agua. Vamos a ver una prueba. ¡No! Mierda, ahora lo he gastado. ¡Joder! Me he equivocado, quería haberme puesto el glass container y ver si lo podía llenar de agua. Que seguramente sí. A ver. Claro, ya no. No ridí, ¿ves? Pero se puede llenar aquí seguramente. Bueno, pues para la próxima... Vamos a dejar entonces aquí esto. Y nos vamos a ir, que ya tengo todos los materiales. ¡Coño! ¡Tú! ¡No, tío! Tío, pero ¿por qué pasan estas cosas, tío? ¡Joder! ¡Sal de ahí! ¡Joder! Con los putos bugs raros. Venga, deja la mierda de esta allí. Vuelve a poner aquí el mapa y vámonos a hacer el vehículo ese. A ver cómo es. Aunque este me gusta porque tiene armas y tal. Pero bueno, vamos a ver el otro. Estamos casi llenos. Así que no podemos correr mucho. Ahí está nuestro gap. ¿Y esto qué es? ¡Hoverbike! A ver, 100%. A ver cómo es nuestra hoverbike. Será como una especie de moto o de bicicleta o algo así. ¡Oh! Ahora vamos a verla. Bueno, vale que más vehículos hay, pero eso ya lo tendremos que hacer con el tiempo. El gap, el rover, el mesh y la nave espacial. Hay que buscar a Thurnium, que ni Dios sabe lo que es, para hacer el mesh. Y la nave espacial, 10 circuitos, 5 de cristal. Interesante. Bueno, vamos a ver nuestra hoverbike. Vamos a soltar todo y ahora vemos nuestra hoverbike como es. ¡Wow! Aquí mismo. Suelta el titanio, el plutonio, suelta el rover, el steel. Y vamos allá. Por lo pronto tengo que ir a por más barriles. Espérate, vamos a hacer más barriles. ¿Cómo se hacían los barriles? Aquí no, ¿no? Los tanques de gas siguen sin poder hacerse seguramente. Tenemos que hacer barracón, coño. Es verdad que se me van las cosas, tío. A ver, barracón. Barracón. Necesitamos mucho plástico. Para el plástico necesitamos... Vale, lo demás lo tengo. Y LEED también, creo. O sea, necesitamos mucho plástico. Para el plástico necesitamos hidrógeno. Así que voy a farmear un rato de hidrógeno. Lo que sí para eso, quiero ver cuántas botellas. Me voy a hacer unas cuantas botellas más. Me las llevo en el vehículo. Esto es Cooper y Steel. A ver cuántos me puedo hacer con lo que he soltado aquí. Steel tengo 18. Y Cooper nada. Aquí no hay Cooper. Cooper. Sheldon Cooper. Aquí hay Cooper. Me tiene que entrar en casa por el Cooper. Aquí tengo 13 de mierda de Cooper. Y aquí hay otros 32 de Cooper. Creo. Voy a ver. Y si no, pues voy a casa. Voy a ver si puedo hacer... No, coño. Pero no era Steel lo que tenía que hacer. ¿Y por qué he cogido Cooper? Ay, Dios mío. Ah, vale, sí. A ver cuántos barriles puedo hacer. Necesitamos mucho más Steel. Vale. Pero bueno, ya llevo tres más. El problema es que vamos sobrecargados solo de esto. Pero bueno, yo lo voy dejando en el vehículo. A ver, vamos a soltar esto y esto. Y estamos de peso como estamos de peso. Madre mía. Estamos casi al 94%. Casi al 100%. Vale, vamos a ver nuestro nuevo vehículo. A ver qué tal es. Ah, también tiene inventario. Es más pequeño, pero bueno, me sirve. Voy a soltar todo esto. Nos montamos... ¡Oh! ¡Oh! Hostia, qué cosa más guapa, ¿no? No sube, se mantiene flotando. Tiene ahí como los motores. Cuando acelera, mira cómo se... ¡Qué guapo! ¡Oh! Y también dispara. A ver, me ha probado un traque de araña. Pues no le estoy dando. Bueno, no es igual que la metralleta, ¿eh? La metralleta es mucho más potente. Pero bueno, con el vehículo este es complicado. Vale, pues... ¡Wow! Me encanta cómo se pilota esto. ¡Qué guapada! Pues nada. Vamos a... Vamos a ir a... A ver. Pound Position nos vamos a bajar. Nos vamos a marcar en el mapa el hidrógeno, que es Bicón 4. Perfecto. Nos montamos de nuevo en nuestra bici. El Bicón era para allá. Pues allá que vamos. A ver si le di a... ¡Ah! Mira, si acelera. Si le damos a mayúsculas, que esprinta, coge velocidad, ¿eh? ¡Está guapo! Vamos a hacer un sprint aquí. Se hace un poco de daño, pero bueno, para eso llevamos la herramienta de reparación. ¡Uy! ¡Cómo corre esto! ¡Uy! ¡Cómo corre esto! ¿Aquí dónde está el hidrógeno? ¡Wow! Que llegamos en cero coma, ¿eh? Pues nada. Ahora cambiamos el mapa. Por esto un momento. Lo vamos a reparar, pobrecito. Mira, qué rápido. Vamos a poner el mapa para saber volver a casa. Ya vamos a poner casa. Guardamos esto. Cogemos... No, esto no. ¿Qué coño? Coño, es verdad. Si están aquí dentro. Bueno, pues me voy a poner a farmear. ¡Hostia, no! Que era la de pala inventario. Pues venga, me voy a poner a farmear a ti estos de estos. Por cierto, gracias a todos por los consejos, las ayudas. Y, por ejemplo, sí, vale. Lo de que me haga... En donde están los recursos me podría haber estado haciendo domos de estos. Que son baratos de hacer. Bueno, hay que hacer inflatables dome kit. Que no sé cuánto valen. Pero la verdad es que se pueden hacer y ponerlos en puestos avanzados por ahí. Para guardar la partida. Por ejemplo, en la mina de diamantes. En sitios que están muy lejos. Para ahorrarnos, pegarnos las caminatas. Que durante la noche es complicado salir fuera. Porque la verdad que los bichos... Aunque yo llevo unas cuantas de noche muy tranquilos. Y yo no sé... Hostia, ahora me monto en el vehículo. Joder. Llevo unas cuantas de noche muy tranquilos. Además, estoy pensando... Mira, esto me permite cargar el tiesto de hidrógeno. Y luego me pongo a coger carbón como un tonto. Y ya tengo que parar plástico y me voy. La verdad que está muy bien el tema. Bueno, yo voy a seguir farmeando aquí todo esto. Y en cuanto podamos hacer los barracones... Estoy de nuevo con ustedes. Si no, pasan a raro antes, claro. A ver, en uno de estos desviados... Vamos a probar. Pues aquí por lo menos no se llena esto de agua, ¿eh? Lo único que hace es beber, tío. No sé cómo coño se hará para llenar esto de agua. ¿Tendré que hacer un tanque? Ni idea. Es muy raro, pero bueno. Mirad qué guapo nuestro vehículo de noche. No encender la luz, que si no, no vemos nada. Nos vamos a arriesgar, a ver si salen bichos o no. Voy a seguir a por hidrógeno, que todavía me falta un poco. Yo creo que se me ha bugueado y no me salen bichos de... De los que salen de noche chungos. Pero vamos a hacer una cosa. No vamos a reiniciar por eso. Vamos a seguir jugando. Y lo que sí tengo que tener es cuidado. Es que quiero ir al espacio y todo, tío. Y ver todo el contenido. Y ya cuando demos por finalizar la temporada, pues ya veremos. Cuando empecemos una nueva, cuando hayan metido mucho más contenido. O ya veremos. De momento... Es que es muy raro que no me salgan ahora por la noche los enemigos. Esto, llevo ya unas cuantas noches que no me salen nunca. Tú dices, bueno, no salen algunos. Vale, pero ¿y ninguno? Muy raro, no sé. Me he equivocado, no es aquí el cráter del hidrógeno. Espérate, vamos a poner el mapa. Es que si no me pasan estas cosas. Ah, no es ahí, coño, ahí. No, tampoco. Ahora, bájate de la bici. Ah, coño, me ha asustado. Vamos a coger el mapa, vamos a marcar. ¿Qué coño hace? ¿Qué ha pasado? ¿A qué le he disparado? ¿Habéis escuchado ese rugido? Bueno. Yo voy a poner el beacon este, que si no me pierdo. Con la niebla y la oscuridad me he perdido. No sé por qué, pero me he desorientado totalmente de dónde está el puto hidrógeno. Aquí, coño. Ahora. ¡Wow! Vale. Pues nada, vamos a seguir farmeando un ratillo. Mirad lo que estoy viendo allí enfrente. Llevo un buen rato explorando porque estoy buscando plomo y no encuentro por ningún lado. ¿Esos son esas placas solares? No estoy jugando multijugador. O sea, eso será del juego, pero qué raro. Vamos a acelerar aquí en la llanura. ¡Muere, Capuncio! ¡Choco viene! Dios, que le ha dado la nave, tú. La ha volcado. Ha tomado por culo. ¡Date la vuelta! Dios, Dios, que nos mata. ¡Muere, tío, sigue! ¡Tú, deja la nave, que estoy aquí! ¡No me rompan la nave, cabrón! Joder, ¿habéis visto cómo? El estampeo que le ha metido la nave. La vamos a reparar, pobrecita. Lo bueno que tiene es que cuando se da la vuelta sola, pero... Ah, por cierto, mirad, me he dado cuenta que ahora para reparar la nave... O sea, ahora siempre, hay que darle por todos lados. Tiene los estabilizadores, izquierdo, derecho, tal y cual, por atrás también... Tiene todos esos sitios, ¿sabéis? Pues bueno. En fin. Los paneles solares donde están, ahí arriba. Me voy a asomar a ver si esto por fin es lead. Carbón también. Joder, con el puto carbón. Que quiero lead. No, carbón. Ahora que quiero lead no lo encuentro. Cuando lo encontraba... Que necesito el lead para hacer el barracón, tío. Vamos a ver esto, a ver qué coño, ¿eh? ¿Esto qué hace aquí? ¿Quién coño...? LOL A ver... Pero si esto es tecnología nuestra, ¿no? LOL Ni puñetaria idea que hace esto aquí. A ver si veo la puerta de la cueva esa. A ver si la podemos romper con las armas estas. Hierro. Bueno, venga, voy a seguir explorando. Si encuentro el lead algún día. Que el día que lo encuentre, pues podremos hacer lo que queremos hacer. Madre mía. Mira, ahora que se ve de día. Esto es el hueso de un gusano de esos que nos traga. Por la... Qué guapo. Es el esqueleto, vamos, del gusano ese. Un boomer cráter. Un cráter boomer. Si lo traducimos un poco a nuestro idioma. Pues nada, algún día encontraré... ¡Oh! Y ahí hay uno de verdad. Bueno, o sea, uno de verdad, uno vivo. Joder, puto. Eso si te coge en donde cae con la boca abierta, te zampa. Pero que te zampa vivo, ¿eh? A ver qué es aquello. Eso es medio blanco. Eso tiene pinta de magnesio. En estos cráteres donde hay estos bichos suele haber magnesio. ¿No? ¿Eso es litio? Magnesio, sí. Pero no quiero magnesio. Ahora quiero... Necesito lit. Necesito plomo. Por favor. Vamos a hacer aquella vegetación. A ver si hay suerte. Por fin, puto plomo. Joder. Ay, la virgen. Pues nada. Vamos a farmear un poquillo. Vale, es de noche. Lo sé. Pero me quiero hacer mi barracón. Y me lo quiero hacer. Me lo voy a hacer por aquí mismo. A ver. Barracón, barracón, barracón. Lo tenemos todo. Sí. Ahí lo quiero. 100%. Vamos. Ahora me imagino que habrá que hacerle paredes como siempre. ¿Qué tipo de paredes se le puede hacer? Normales. Vale. Pues vamos a entrar adentro. Y vamos a empezar a hacerle paredes. Aunque voy a tener que coger más... ¿Qué? Más steel. Bueno. En un momento. Pero ya voy a gastar esto. Y cuando esté completo, pues vamos a ver qué podemos hacer aquí dentro. Vale. Pues ya hemos hecho nuestro barracón. Y ahora podemos hacer... A ver. Aquí dentro. ¿Qué necesito para el barracón? La cama también en un barracón. Pues si la he hecho allí fuera. En el hábitat. No sé. O lo han cambiado. Hombre. Lo más normal que la cama sea en el barracón. Pero bueno. Ya la he hecho allí. Oxigenator. Vale. Ahora esto. Ah, vale. El climate controller. Este lo tengo construido, ¿no? Los que tengo construido son el oxigenator. Vale, vale. Por climate controller lo tenemos que hacer en el hábitat. Vale. Y después tendríamos que hacer un computer desk. Un coach. Y... Ah, la cocina. Y las duchas. Para podernos duchar y sentirnos mejor y tal y cual. Y remover tosina. Pues... Todo eso va a haber que hacerlo. Después va a haber que hacer la nave espacial para irnos al espacio. Pero bueno. Vamos a empezar por parte entonces. Para hacerla esto... Voy a necesitar más el plástico. Joder. Es un coñazo lo del plástico. Porque esta gente... Me tienen jodido totalmente el tema de... A ver. Me tienen totalmente jodido el tema de... Lo diré. Del gas. Porque han dicho los desarrolladores que es un bug. Y que no se puede construir el... Los tanques de gas. Y claro. Es un coñazo. Y de... ¿Eh? ¿Que hay más? Ah, vale. Lo que hace es bajar y subir, pero... Ah, no. ¿Los ordena? ¿Alfabéticamente? No sé. Bueno. Pues lo dicho. Nos vamos a ir por más oxígeno. Que nos hace falta hacer bastante más plástico. Porque solo tengo... ¿Dónde está esto? Tú. Tengo ocho. Espérate. Con ocho puedo ir haciéndolo. Espérate. A lo mejor no necesito ir a por más. A ver. Vamos a hacer el... El... Computer D. Necesitas dos. Y el circuito Vox. Aquí necesitamos otros tres. Son tres y dos. Cinco. 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 Cables creo que tengo bastantes. Cinco. Pero vamos a mirar esto antes. Cinco. Y esto necesita otros dos. Cinco. Seis, siete, ocho y nueve. Por uno no vamos a poder hacerlo todo. Pero vamos a ir haciendo lo que tenemos. Y luego voy entonces a farmear eso. ¿Vale? Lo vamos a hacer en ese orden. Porque me apetece. Ya que tenemos materiales para hacer algunas. ¿Qué hago? Ya que tenemos materiales para algunas cosas. Hacemos esas cosas y luego hacemos las demás. Venga. Vamos a ir por parte como los de Alicante. Entonces. Tengo que hacer. Venga. Steel y dos de plástico. Fácil. Lo que pasa es que el steel, ¿dónde coño lo he dejado? Fuera. Verá. Aquí. Steel y plástico. ¿Vale? Vamos a nuestro barracón. Y vamos a hacer nuestro computer desk. Computer desk lo vamos a hacer aquí mismo. Pues aquí. Mira que bonito. A ver. ¿Qué es lo que podemos hacer luego aquí dentro? La computer desk que si no sale nada. ¿Lol? Pero entonces ¿para qué coño sirve la computer desk? ¿Esto que es de adorno nada más? No. Serve con listas de... Ah. De materiales desbloqueables. Y árboles de... De habilidades para... Pero claro. Me imagino que eso no está implementado todavía. Porque si no saldría algo. Bueno. O no sé. Ahora lo vamos a ver. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger... A ver si es con esto. No. Teo. ¿Para qué coño sirve entonces esto? Pues vaya mierda. Pues venga. Vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente va a ser la cocina. No. El coach. Para subir tu vitalidad. Plástico y rubber. Como tenemos plástico. Vamos a poner el rubber. Que tiene que estar aquí también rubber. O debería de haber bastante rubber. Y vamos a hacer el coach. A ver. Coach. Coach. Furniture. Coach. Tampoco cabe en las esquinas. Pues vamos a ponerlo... Hostia. Es que es guay. Que es como... ¿Es un sofá? ¿Para ver la tele? ¿Lol? ¿En serio? ¿Me lo estás contando? Yo creo que estas son cosas que te suben la vitalidad y tal. Aunque tú después no las puedas usar. Es como para adornar. Tiene toda la pinta. Porque no puede hacer nada. Bueno. Pues vamos a hacer algo más. Las duchas, ¿no? Es lo que me queda. Y la cocina para cocinar. La cocina es muy importante. Vamos a ir cocinando carne de alias. A ver cómo está. Aluminio. Glass. Litio. Y cable. Creo que puedo hacerlo. Aluminio. Gas. Cristal y litio. Aluminio. Cristal. Litio y cable. Aluminio. Cristal. Litio y cable. Cristal. Cable. Litio. Y... 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 A ver si tengo aluminio aquí dentro. Y si no tengo que salir a la calle. Aluminio. Creo que ya tengo bastante. ¿Va a ir muy justo? Wow, 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 wow. Me voy a necesitar hacer más cables. Pero... Eso lo haremos después. Pero pronto... Podemos hacer nuestra cocina. Ah, la cocina es en el hábitat. Lol. Y en el hábitat no tengo sitio, creo. A ver. Cocina. Pone barracones. Se construye dentro de los barracones. Y ahora dice... Esta no es la localización. ¿Qué me estás contando? Vamos a ver. Vamos a ver. Tú necesitas un hábitat para construir una cocina. ¿Pero qué me estás contando? Pero si está bien un hábitat. Lol. Ah, mejor porque no tengo sitio. Espérate. Vamos a destruir una de las puertas. De estas que están juntas. De estas feas. Aquí no vamos a poder poner nada. Porque está el barracón ahí. Vamos a coger nuestra herramienta. Vamos a destruir esto. Y necesitamos, para una pared normal. Hierro y copper. Y cooper. Hierro y ser don cooper. A ver si tengo aquí todo. Para no tener que salir a la calle. Joder. ¿Qué haces, tío? Suelta. Suelta. Joder. Suelta la mierda el arma este, tío. Cuando tenga esto en las manos. Un coñazo. Hierro. Y cooper. Sí. Lo tenemos todo. Pues venga. Y ahora sí que necesito esto. Y hacemos un muro normal y corriente. Venga. Madre mía. Pero bueno. Estamos dejando nuestra base bonita, ¿eh? A ver si ahora puedo hacer la cocina. Pero es que me pone que es en los barracones. Yo no lo entiendo. Pero bueno. Sí. Ahora me deja ponerla. Pues nada. Cocina hecha. Si soltamos la herramienta esta, podremos ver que podremos cocinar. Patatas cocinadas. Ah, mira. Podemos hacer esto con zanahorias. ¿Y de dónde cojo las zanahorias? Tendría que sembrar. Claro. Que eso es otra. Tenemos que hacer el tiesto este. Ahora lo hacemos. Y carne de alien. Uy. Podemos hacer como una especie de cocido con carne de alien. Patatas y zanahorias. Vale. Bueno. Por ahora cuando cojamos carne de alien la cocinamos. A ver qué tal. Lo que sí ahora. Esto es lo que digo. Tenemos que hacer esta estructura cuando podamos. El biodome. Que necesitamos steel glass. Uy. 10 de plástico. Y rubber. Vale. Ahora hay que farmear más de eso. Pero antes de hacer todo esto. Esto es como para hacer un pasillo para comunicar. Que también tendremos que hacerlo. Pero bueno. ¿Qué me queda de aquí dentro? Hemos dicho que hemos hecho el kitchen. Y nos queda nada más que la software. ¿No? Solo necesitamos 3 de cable. Mierda. 3 de cable. No tengo cable encima. ¿Qué no? Lo he gastado. ¿Y el cable que necesita? Sí. Lo he gastado. Vamos a ver qué necesita el cable. Cable. Oro. Oro. Dime qué tienes ahora aquí. Si no vamos fuera por él. Pero aquí tiene que haber oro. Oro. Vamos a hacer... ¿Cuántos cables eran? ¿Tres? Bueno, vamos a hacer unos cuantos. Todos los que podamos. Vamos a hacer unos cuantos más. 5 por 5. Ya tenemos más. En verdad será por rubber. ¿Qué me he dejado todo el rubber? Espérate. Vamos a coger rubber y vamos a hacer más cable. Bueno, espérate. No quiero gastar torcobre. A ver si me hace falta. Bueno, ya está. Venga. Yo creo que con eso ahora mismo tenemos para hacer lo que queremos. Tampoco vamos a abusar de... ¿Qué era lo que quería hacer yo? Espérate. Ahora a ver si esto se hace aquí o en los barracones. Sí. Esto necesita los barracones. Pues vamos al barracón. ¿Dónde está la puerta del barracón? Ahí. Aquí mismo lo vamos a poner. Las duchas. Pues ya tenemos las duchas también. ¡Bien! Circuit board. Circuit board. Necesitamos oro simplemente. Oh, hemos hecho los cables justos antes. Perfecto. Si es que yo, aunque sin querer muchas veces... En fin. Bueno. La verdad que tenemos bastantes materiales ya y... Podemos hacer un circuit board. Y titanio. A ver si tengo titanio por aquí. Si no tengo que salir a la calle. Titanio, titanio, titanio. 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 Creo que tengo bastante. Otra cosa es que ahora tenga que romper una pared. Porque me pasa a mí que esto hay que hacerlo aquí dentro y no cabe. No hay sitio. Vale. ¿Cuál rompemos? A ver. Ahí está el barracón. Izquierda. Vamos a asomarnos a la calle. Para ver cuál nos interesa romper de las dos. Creo que me interesa más romper esta, ¿no? Porque aquella... Aquí hay roca y tal. Y para allá está llano. Y el problema está en que tengo que hacer... A ver. Este es el barracón. Y si hago para allá. Si tengo que hacer para los lados. Tengo que ir haciendo ampliaciones. A ver cómo lo hago. Tendré que hacer otro hábitat para poder seguir construyendo alrededor. Pero bueno. Esta pared hay que destruirla. Pues la destruimos. Sí. Y a ver si puedo hacer una normal. Sí. Debería haber entrado antes. Pero bueno. Ahora entro por la puerta. Y ponemos lo que nos queda. Guarda la arma. Guarda la arma. Y no sé si tendré materiales. Ahora tengo que volver a coger algo. Pero bueno. Ya que estamos. Vale. Esta pared se ha quedado libre. A ver si podemos hacer el climate controller. Perfecto. Ahí lo vamos a hacer. Un control del clima. Que no sé muy bien para qué sirve. Pero bueno. Si hace frío o algo. Nos dará calorcito aquí dentro. Algo de eso. Tampoco se puede usar con nada. Pero ahí está ya construido. Pues ya lo tenemos todo. De aquí dentro. O sea. Nos falta la estructura del biodon. Para poder hacer un huerto. Que lo haremos por aquella. A través de esta puerta. Aunque antes haremos un. A ver. Puedo hacerlo ya. Si puedo hacer ya la estructura de esta. Uy. Me falta uno de plástico. Si puedo hacer un hallway. Después ponemos el biodon. Aunque lo suyo se le ponen un hallway. Otro hábitat. Y luego el biodon. Que creo que lo podemos hacer todos. ¿Qué necesitamos para hallway? Más plástico. 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 Oh. Otra vez. Pero ¿por qué me pasa esto de vez en cuando? Tío. ¿Estás dentro y estás fuera? Bueno. Da igual. Vamos a volver. Voy a soltar todo esto. Y antes. Bueno. Espérate. Antes de eso vamos a ver. ¿Qué necesitamos para la nave espacial? Porque me gustaría en el próximo capítulo. Porque este ya se va a acabar. Pero me gustaría en el próximo capítulo. Hacer una nave espacial. Y explorar el espacio. Y el otro planeta que hay de momento. El Space Seas. Solo necesitamos un circuit board. Si lo tenemos todo. Magnesio. Plutonio. Aluminio. Y a lo mejor para hacer el Mesh. Necesitamos el Azurnium. Que está en otro planeta. Seguramente. O a lo mejor está en este planeta. Hay que buscar también una cueva. O algún sitio especial. Pero bueno. Eso ya lo veremos. Vale. Pues. En el próximo capítulo. Vamos a hacer la nave espacial. Y nos vamos a ir al espacio. Yo creo que sí. Lo tenemos a huevo. No nos faltan muchos materiales. Para poderlo hacer. Así que lo vamos a hacer. Así que nada. Yo me voy a despedir aquí. Y lo he dicho. En el próximo capítulo. Pues. Ya habéis visto que hemos mejorado un montón en esto. Y en el próximo capítulo. Pues nos iremos al espacio. Habrá que ir al otro planeta. Que no sé muy bien cuál es. Pero de momento. Solo hay un planeta más disponible. Y lo vamos a explorar. Así que nada. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego gente.